Buenas, estamos con Sulao Vinao, juez del Superamara Vera Vera. Antes de nada, muchas gracias por atenderos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo llegáis a esas similcidades frente al Elche? Bueno, primero nada, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Y la verdad que muy bien, preparándonos también, anticipándonos en el MRL, pero ahí que cometimos en el último partido para llegar de la mejor manera en sábado. Sí, porque Imanol siempre las ruedas de prensa en esos partidos en los que puede parecer que ya está encarrilado el partido, la eliminatoria. Suele decir que no le gusta irse con más sensaciones. Quizás perder para un equipo como vosotros, que no estés acostumbrados a perder, puede ser una mala sensación. ¿Qué pasó frente al Gijón para que se diera ese resultado? Bueno, por ahí puede ser que inconscientemente nos relajamos un poco. En Sarkovia, el primer verso, al final también, intentamos probar cosas que no nos sentimos. Es como en el partido que nos salieron, eso, pero ahí nos sacó un poquito nosotros de cabeza. No podemos entrar en ningún momento. Y yo creo que el mayor error que cometió es el que no defendimos y nuestro esfuerzo es defender y correr. Entonces, si no defendés, cualquier equipo de la Liga, hoy en día, te puede ganar. Así que, nada, yo también hicimos hincapié en las cositas, pero tenemos que sabernos que no es normal en la zona, porque es normal, nosotros nos sentíamos bien y por eso después nos sentimos tan cómodos. Pero nada, también por hacer un tiempo muy grande, por suerte fue un partido que se podía perder entre camillas. Como decir, Braz, no me gusta perder ningún partido y tampoco me gusta perder si bajen. Pero bueno, son cosas que pasan, es un deporte y lo bueno es que teniendo la revancha ahora este fin de semana empiezan a ser el final contra elche. Sí, que es verdad que la Liga de la Guerra de la Ciberbola es una Liga en la que hay mucho movimiento de jugadores por los equipes. Yo imagino que se vea para ti especial enfrentarte a Quijones en esta temporada entre Liga y ese play-off. Sí, siempre. Bueno, en el que se vea esta temporada fue un lindo repeno poder jugar contra Bellas, tanto allá como acá. Yo creo que impulsor es un ritmo de juego que es un jugo lento, que a nosotras por ahí no nos va a soltar nada bien. Y nada, yo disfruto una alternativa también desde el Liga de la Ciberbola. Obviamente que también se han perdido en vez de algunas juguetes más, las niñas están yendo bastante tarde de partidos en los que fue la Copa de la Reina, por ahí, que tuvimos poquito tiempo de descanso. Pero nada, yo veré esta final de temporada lo mejor posible todas. Finalmente te iba a preguntar acá por la Copa cuatro años después, si no me equivoco, por fin pese a ganar un internegro que era un poco ese internegro que tenía el club, todas esas Ligas que habían ganado y por fin se ganó esa Copa. ¿Cómo lo visteis? Sí, yo soy ahora intertemperada, pero ven como a veces vienen un poco ahí con una racha media mala en torneos cortos, decían, yo creo que es un gran trabajo también mental, entre todas, de seguir en un equipo nuevo. No porque haya pasado esto durante tantos años tiene que volver a la Tepicel, sino que es momento también de cambiar eso. Y yo creo que, nada, nos enfocamos en un gran gran confiado en el equipo y también en todo el trabajo, pasamos día a día y se hubiera reflejado en paz de partidos y que entramos con el cifrase en un último. Y yo creo que eso se vio en final del terneo, donde pudimos levantar la Copa, estar todas tranquilos en que habíamos ganado todo en todos los partidos y, bueno, contenta que podáis ganar también esa racha, ¿viste? En color. Aún he hecho de eso, pues, mía, ¿no? Cuando vais pasando eliminatónicas, y no solamente en Copa, sino en Liga, ¿no? ¿Cómo lo celebran? ¿Con qué felicidad? ¿No os habéis cansado de ganar en ese sentido? No, al contrario. Yo creo que siempre te dan plus de decir qué lindo que es poder serpejar algo que nosotros nos encontramos de todo el club en sí. No solamente la jugadora, sino un cuerpo técnico, también la presidencia. Es que estamos muy unidos en eso y nosotras estábamos tranquilos en que teníamos que jugar y la hemos preparado bien también, viendo vídeos, en los entrenamientos. Cuando vinimos, pero ahí como habíamos ganado los partidos de la liga regular y estaban entre las MCB en la Copa de la Reina y pudimos estudiar bien a nuestro nivel, también sabíamos que si ganábamos ese partido, teníamos que jugar en otros partidos en un día. Entonces también el sistema es mejorado a nosotras para enfrentarnos hay que irnos. Contando la liga regular, vamos a decir, como una especie de título, un campeonato aparte, tenéis la opción este año de hacer un triplete en competiciones domésticas. ¿Cómo llegáis a esa eliminatoria frente a Leche? Bueno, la verdad que cuando estés menos activadas, me sorprendió claramente poder tener la liga también. Es una liga muy larga, en cualquier arreglo obviamente también te puede marcar y que le puede dar posibilidades a todos. Entonces, nada, nosotros vamos a ir más allá de que se dice que los jugadores usan tres partidos, es el mejor. No, es como ir ganando partido a partido y el primero que cuenta también. O sea, poder cada partido como si fuese el último que ya me va a jugar, pero quedar bien, pero también puede ser así. Así que, nada, no intentar también apurarnos a lo que pueda venir después, sino estar metida en fin de semana, fin de semana. para acabar esta primera parte hubiese que falta la semifinal y esperemos que una final, pero te quería pedir que me hicieras una aclaración de lo que ha sido la temporada a nivel general y una aclaración a nivel particular o personal de cómo has visto la temporada. Bueno, nosotros el equipo se está encontrando en el top de pérdida en defensa, sobre todo, en distintas maneras de defender también, que pueden defender 6-0, pueden defender una 5-1, pueden hacer una 5-1 entre que nos arriba y nos abajo, que eso es muy difícil en un equipo que se pueda defender de distintas maneras y bien. Entonces, son muy claros y yo creo que como que para una sumida después de la Copa de Grata, después no unir a la HF, ahí se vio, creo que el equipo dijo, che, nosotros estamos esperando para algo grande. Entonces, intentemos, yo creo que nuestra amenaza en cada entrenamiento, porque ahí empieza todo. En los entrenamientos que tenemos todas las semanas, cuando venimos al gimnasio, cuando vemos los videos y estoy muy enfatada en el objetivo de un canal para intentar obtener cada título en lo que se nos vaya metiendo de planco. Después, personalmente, yo también me he ido en cambio de Liga, después de estar los años en Francia, pero ahí la Liga era mucho más física, acá el todo es mucho más táctico, es mucho más rápido también, no hay tanto que intenta, entonces, mi estilo de peor tuve que adaptarme también, a mis compañeras sobre todo, venir con la acción de Liga también, que hoy es re importante estar dentro de la cancha y mirar a alguien y saber para dónde va a salir, que eso yo creo que es también lo que nos trae, después que fluyan la jugando. y más en deportes en los que no se trata de jugadores, es decir, igual por ejemplo el fútbol, cuando hay una campesura donde va a jugar, y bueno, pero en deportes con menos jugadores es muy importante tener ese símbolo. Tal cual, y más cuando en malos manos el intento de pensar que es muy cortito, entonces, si yo tengo que hacer, sabes, entonces, necesito una ayuda de tu compañera cuando tienes que ir, y yo creo que eso fue muy importante, que hay tan buen ambiente para entrenar, pero es tanto adentro de más afuera, que hace que puedan ser nosotras, y yo, en el momento en que llegué también, les agradecí a mis compañeros, decir, que bueno poder sentirte así, poder sentirte bien, yo individualmente también necesitaría eso, poder jugar, poder sentirme parte del mismo equipo, y creo que están haciendo luego entre todas, y bueno, como les super, están en las semifinales, hay que enfrentar algo súper importante ahora, y esperamos que nada, que se llegue a una final. Perfecto, muchísimas gracias, si te parece, seguimos en la segunda parte, muchas gracias. Hola, muy buenas, gracias por ver este vídeo, si te ha gustado, te animo a que te suscribas a este canal, que actives la campanita, y te dejo otros vídeos para que puedas ver. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!